Y vas más profundo, más profundo. ¿Qué estás imaginando? Ahorita, las palpitaciones se van a aumentar mucho, se sentía mucho miedo, pero no aparecía Voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco tocaré tu frente. Deja que tu mente te lleve muy profundo a otra época, otro lugar, otra gente. Mientras yo cuento de uno a cinco. Uno, dos. Dos. Viaja profundo. Tres. Tres. Más, más profundo. Tres. 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 Y está haciendo cosas en la cocina. Ahora voy a volver a contar de uno a cinco. A ver a dónde te lleva tu mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué está sucediendo? Estoy jugando con mi hermana. Estoy jugando con mi hermana. Tengo tres años. Ya que están jugando. Estamos corriendo. Estamos corriendo. ¿Están contentos? No. Me caí una cumbamba. Me caí una cumbamba. Me caí una cumbamba. Me duele la cumbamba. Me duele. Me corten muy feo. Me tienen que coserla como... Me tienen que coserla como... Me duele la cumbamba. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Está mi hermano por ahí. Se ríe. A mi papá no le importa eso. A él no le importa eso. A él no le importa eso. ¿Tu ríe es nerviosa o realmente te está burlando del niño? Me estoy burlando porque no entiendo. Ah, porque no entiendes. ¿Y cuántos años tienes tú? ¿Seis? No. Doce. Ya con doce sí tienes que entender. Ocho. Richard, ya tú estás grande. ¿Ya tú puedes entender qué le pasó al niño? Nueve años. Bueno, ¿ya entiendes? Él se cayó, se aporrió, tiene una herida y parece que lo van a tener que coser. ¿Tú sí entiendes? Él con ese dolor y tú, el hermano mayor, con risa. ¿Tú quisieras que él te perdone por eso? Sí. Háblale que él te esté escuchando. O me perdona. Perdona, la verdad. Perdona. No, perdona. Uy, ¿te lo perdonas? Sí, sí. y han perdonado y ahora imagino que te van a llevar a hacer la curación para que te quite ese dolor ve a que te cure ya ahora un poquito ve profundo a otro momento voy a contar de uno a cinco uno dos tres cuatro cinco ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? estoy jugando en un árbol con otra persona leí una cuerda ¿y te vas a bajar por esa cuerda? estoy jugando con esa cuerda ahí en el árbol me lastimo me lastimo el cuello ¿se te amarra el cuello? sí agárrate de la rama no te vayas a colgar porque te puede ahorcar me está ahorcando agárrate de la rama y súbete con el brazo quítale peso quítale peso a la soga que no te ahorque oreja por subir el pie a alguna rama apóyate en algo chao hoy yo coloco energía ahí para quitarte ese tallón y hacer esa raspadura que te hizo ahí esa soga estoy colocando un bálsamo para aliviar ese tallón que te pegó ya ahora si quieres puedes seguir jugando pero deja esa soga ahí quieta ¿cuántos añitos tienes ahí Hugo? catorce catorce ya estabas grande ya sabías que no debías ponerte esa soga al cuello estoy en Inglaterra y vivo en el campo tengo una hermana ella estaba conmigo ahí me causó mucho dolor pero ya se fue ¿qué te causa dolor? el lazo está muy grueso ya estamos colocando un bálsamo para que todo ese dolor se vaya sí es un bálsamo que alivia es un bálsamo que anestesia adormece ya lo estoy colocando ya ya afortunadamente no pasó nada fue más el susto entonces entrégame ese susto yo me lo llevo no lo necesitas vámonos 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 fuera donde estaba ese susto coloca algo que te agrade puede ser ese paisaje de colores vivos pájaros árboles agua cascada y ahora ve profundo a otro momento que te hubiera afectado uno dos tres cuatro cinco dos tres cuatro dos cinco o ocho ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está sucediendo? Esto de mi casa tengo cuatro años y cada vez que llega mi papá por la noche es muy horrible porque él está borracho y le quiero pegar a mi mamá siempre y tengo todo ese miedo por dentro porque yo quiero que todo esté bien y tranquilo y yo quiero estar grande, grande para defender a mi mamá es horrible mi papá es muy malo ¡Suscríbete! 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 No. No, no quiero nada. No, no quiero nada. ¿Cómo eres allí? No. Estoy llegando apenas. Soy pobre, muy pobre. Y pesco en el río. Soy muy alto. Y tengo camisa blanca con chaleco, pantalón, hasta, todo lado, hasta la rodilla. Y tengo un balde. Y tengo, y soy tan miserable. Y tengo hijos, y en ellos manifiesto toda la rabia que siento. Estoy, estoy pescando en el río. ¿Cómo te llamas allí? Duvaldo. ¿Dobaldo? Duvaldo. 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 Vivo, vivo en Chile. Duvaldo, ¿qué nacionalidad tienes? Chileno. 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 ¿Qué año es? 1945. Ahora, Duvaldo, adelántate un poco en esa vida a un momento que tú consideres importante. Después de un momento술. Y también es por un momento que yo pienso en las vínwithas estánd covid-19ciencia también es oíd, material que hace 2000. Gracias. No. Es una vida muy simple. Una vida muy simple. ¿La relación con tus hijos sigue mala? Sí. ¿Tú tomas licor? Sí. Y tengo muchas cosas de mi infancia, de esa época. Ahora, Dualdo, adelántate entonces al final de esa vida a ver cómo termina tu cuerpo. Estoy enfermo en la cama. Estoy muy viejo y cansado. Estoy con el desprecio de todos mis hijos. Estoy muriendo de viejo. Estoy muy solo. Estoy muy solo. Estoy muy solo. Es que eso fue lo que sembraste, Duvaldo, no puedes recoger. Si uno no siembra amor, no hay amor para recoger. Nunca me dieron amor. Nunca me dieron amor. Y mis papás, estoy viendo a mis papás. Y eran muy fríos conmigo. Y eran muy fríos conmigo. Eran muy descuidados. Y yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo con mis hijos. Duvaldo, aprende la lección. Sé más cariñoso, sé más cariñoso, sé más tierno, más comunicativo, más afectuoso con tu familia. Mi hermanita, mi hermana actual, es una hija mía. Ajá. Mira qué bonito lo que te están permitiendo ver, Duvaldo, para que puedas cambiar de actitud con amor. Para que no se siga repitiendo la misma historia. Duvaldo, perdonar no quiere decir estar de acuerdo con. Perdonar es comprender que cada uno de nosotros estamos en un proceso, que cada uno tiene defectos, que cada uno tiene virtudes. Todo es perdonar, es aceptar al otro así como es, porque él está en un proceso distinto al mío. El papá de Hugo está en un proceso, en el mismo proceso que tú ahí estás como Duvaldo. Entonces, perdonar es que en el corazón de Hugo se es el rencor, se es el resentimiento. No es que Hugo tenga que estar de acuerdo con su papá. No. No tiene que estar de acuerdo con él. Porque si el papá de Hugo no ha sembrado amor, pues... Qué pena, pero no va a recoger amor. Lo mismo que te pasó a ti ahí con Duvaldo. Pero lo que sí puede hacer hoy, Hugo, es liberar, dejar ir del corazón toda la rabia, todo el rencor, todo el resentimiento, todo el desamor. Y llenar todo ese espacio con ternura, con expresión, compartir, cariño, ser más expresivo. Ahora Duvaldo, adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. Ya. ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Estoy en la luz. Si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debías aprender en ella. Estar en la familia, aprender. A valorar la familia. Valorar la familia. Trabajar. Ser humilde. Ser muy humilde. ¿Ser humilde? Sí. Ahora Duvaldo, viaja profundo en el tiempo a ver si tuviste alguna relación en alguna de tus vidas con el Imperio Romano. Un segundo. Sobre. Ser humilde. Ser humilde. Un segundo. Éxito. Especial. Un segundo. Especial. Enseñar. Un segundo. Enseñar. y 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 Si. ¿Vas a meter el caramante? ¿Vas a meter el caramante? ¿Vas a meter el caramante? ¿Vinaco? 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 Te estoy mostrando todos los vinos. Las especias que tengo para ti. ¿Y de dónde traes esas especies? De la Asia. Ahora dime todo eso en tu idioma. ¿Y de dónde traes esas especies? ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre? ¿Estoy en 1721? ¿En 1721? ¿Es una época posterior a Jesús? Muchísimo posterior. Estoy ahí. ¿Y en dónde vives? En Venecia. ¿Eres casado o soltero? Casado. ¿Tienes hijos? No. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Cuándo te enfermas? ¿Qué haces? ¿Curetajes. ¿Curetajes? 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 Nos quitan mucha sangre. Nos quitan mucha sangre. ¿Les quitan sangre? Sí. ¿Sabes? ¿O has visto que utilizan para quitarle la sangre? Nos chuzan y nos abren y nos abren y nos dejan en cubetas. Listo. ¿Sabes si algunos utilizan sanguijuelas para eso? Sí. Sí, pero se duele. ¿En tu labor comercial en algún momento has tenido dificultades con los soldados? No. No, yo me camuflo muy bien entre la población. Soy una persona muy distinguida en mi medio. No tengo relación con soldados. ¿Qué te gusta comer habitualmente? El tomate. Me gusta mucho el tomate. El vino. La leche. ¿Practicas alguna religión? Sí, soy cristiano, pero... Pero siento mucha apatía por la religión. Favencio, ¿te sabes alguna canción que te hayan enseñado aunque haya sido de niño? Sí. ¿La quieres cantar fuerte para mí, para yo escucharla? No. 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 No lo sé. No. ¿me la traduces? todo esto es muy solo solo y triste de esperanza la esperanza llega ahí no recuerdo más ¿en la parte que tú vives de tu ciudad si está en el agua o en tierra firme? hay una parte que está en el agua nos transportamos a través de góndolas a otros sitios ¿con qué pagan ustedes el transporte de la góndola? con florines ¿con florines? sí ¿me decías que tú eres pobre? no no soy soy de una clase media alta y tengo el vestido es muy bueno el sombrero mi tienda es muy buena es de las mejores ¿con qué se iluminan ustedes en las noches? encienden 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 lámparas con manteca ¿lámparas con manteca? sí ¿con qué encienden esas lámparas? a través de una especie de hay una persona que pasa en las noches encendiéndolas con una antorcha y una vara muy larga ¿en las noches una persona pasa con una antorcha encendiéndolas y una vara larga? sí ¿adentro en las casas tiene iluminación? algunas personas tienen tienen una especie de lámparas de manteca ¿y esas personas con qué encienden esas lámparas de manteca? con tenemos una solución de cosas que no distingo para poder encender hay que hacer una sucesión de cosas que no distingo para poderla encender sí no sé cómo se llama ¿tú tienes sirvientes? no una señora una señora es solo una señora que es mayor venancio ¿ustedes en qué lavan la ropa? yo no la lavo la pago ¿para qué? otra persona la lave ¿y en qué la lavan? en el río en el río sus necesidades fisiológicas ¿ustedes ¿en qué las hacen? ay letrinas en ¿letrinas? sí son unas unas cajas donde nos sentamos y ahí depositamos todo ¿unas cajas donde nos sentamos y ahí depositamos todo? sí con huecos que están a un nivel inferior de la tierra esa área es muy desagradable en la casa es un área muy desagradable en la casa así no me gusta untarme ni nada que tenga que ver con eso bueno ¿y los alimentos ustedes con qué los cocinan? ¿no? 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 el fuego ¿y con qué producen el fuego? es la misma manera de prender las las lámparas de la casa ¿ya? ¿cocina con leña? a veces sí son hornillas y es es una especie de 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 pasto comprimido y eso lo echandemos y lo utilizamos para quemar ok con una especie de pasto comprimido sí carbón también y bueno venancio es que venancio perdón adelántate al final de esa vida a ver cómo termina tu cuerpo con la especie no hay que te o Me duelen mucho las articulaciones de la espalda y los pies, las piernas. Así muero, muero, mucho dolor y cansado y me duele mucho, mucho el estómago. ¿Qué edad tienes ahí? En 63, 62, no contamos bien la edad ya en esa época. ¿Te ha examinado el médico? Sí, pero él no sabe qué hacer, él no tiene ni idea, él solo dice cosas que no son ciertas. Yo no le creo, yo no confío en los médicos. ¿Utiliza algún dispositivo para examinarte? Me golpea mucho en las extremidades, me deja un brebajecín, me saben tan mal, me saben mal, mal. Y yo siento que eso me está mutando. ¿Quisieras decirme eso en tu idioma? Tendría que estar en él, pero lo estoy viendo desde afuera. ¿Ya murió tu cuerpo? No, todo el tiempo lo he estado mirando desde afuera. Ajá. Porque no me gusta sentir cómo se siente él. Ajá. Tengo demasiados escúrpulos. Entonces adelántate hasta que ya te desprendas de ese cuerpo. A ver qué enseñanza te dejo esa vida. Chau. Chau. Ay. Yo tuve que tener más compasión por los demás, y no la tuve. Aprender a tener compasión por los demás. Era una persona muy sola, muy sola, y no me permitía más cosas, más contactos con mi esposa. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de allí para aplicar en la vida actual de Hugo? Compartir con la gente. Compartir con la gente. Abrirme al mundo. Abrirme al mundo. Abrirme a las personas. Abrirse a las personas. Ahora, Fabiencio, viaja muy profundo a ver si en alguna vida tuviste relación con la cultura tibetana. Abrirme al mundo. Escríbete a la acta. ¡Ah! Gracias. Sí. Ubícate allí. Así. ¿Allí eres hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamas? Menhao. ¿Me lo repites más fuerte? Menhao. 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 ¿Podrías hablarme un poco en tu idioma? ¿Y fuerte para yo escuchar? No. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? ¿Quién? 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 ¿Qué me dijiste ahí? ¿Qué me dijiste ahí? ¿Qué me dijiste ahí? En Potala ¿Conocer el monasterio Potala? Ahí estoy ¿Eres monje? Soy monje principiante Tengo ocho años Tengo curiosidad por conocer alguno de los mantras que a usted le enseñan allí ¿Lo quieres cantar para mí? ¿Ese mantra es para apaciguar el espíritu o para qué? Es el mantra de mantras Es el mantra que te lleva al corazón De Dios El mantra de mantras Te protege de todo mal Te ilumina Y te lleva al camino Siendo un mantra tan importante Quisiera volverlo a escuchar pero más fuerte para yo escucharlo desde aquí Om Mani Pazme Om Ahora, Minhao, quisiera escuchar una canción de allí tibetana, popular, algo que te sepas Mi Aung Haung Mi Aung Sao Gunta-ri-ya Gunta-ri-ya Ayin-sa Mi Aung Sao ¿Me la traduces? Sí. Habla sobre la soledad del hombre en el gran río amarillo, sobre sus pesares, sobre su agonía y sobre la esperanza en una vida mejor. ¿Mein Jao, ya tú sabes escribir? No. ¿Tienes algún maestro allí para ti? Sí. ¿Cómo se llama? Es un gran lama, pero es una persona muy ocupada. Es un venerable lama. ¿Cómo es la habitación en la que vives? ¿Y qué tienes allí? Nada. Es sola y tengo solo un cuenco donde nos echan el zampa. Es una mezcla de arroz y cebada. Y tengo mi túnica y duermo con otros niños en un mismo sitio. ¿Eres feliz? No. 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 No soy feliz. Esa parte me interesa mucho. Mejao. ¿A ustedes de niños los llevan allí obligados? Sí. El oráculo. El oráculo nos elige. En cada familia buscan a la persona indicada y yo soy indicado para esto. Tengo que estar aquí. ¿Cómo era el lugar en el que tú vivías antes? Tenía una hermana y una mamá y un papá y él se encargaba de cuidar Jacks. ¿Tenían Jacks? Sí. Cuatro. ¿Allí donde vivías era feliz? Sí. Hasta la llegada del oráculo. ¿Y tú no tienes libertad de decidir y retirarte del monasterio? No. Sí, tengo libertad, pero yo no me puedo ir. ¿Por qué? Es una deshonra para la familia. Ahora menhao. Adelántate un poco más hasta cuando seas mayor. ¿Qué edad tienes ahí más o menos? 29 ¿Sigues en el monasterio? Sí ¿Cómo transcurre un día tuyo normalmente allí? Me levanto a las cuatro de la mañana Y tengo que orar Orar en silencio Y de ahí me dirijo a la congregación A seguir orando Probamos algo de alimento Pero no podemos estar desconcentrados Porque tenemos que seguir orando Mientras comemos En grupos ¿A usted le enseñan algunas técnicas De control mental? Sí, pero eso es para personas O lamas Con un nivel superior de conocimientos Al que no he llegado Menjado Te voy a pedir un favor Si Los espíritus superiores lo autorizan En la vida actual Vas a ser Hugo Y Lógico Como todo ser humano Vas a tener dificultades Tú puedes ya saber Desde allí Lo que Hugo me dijo Que quería sanar hoy Creo que sí Bien Si los superiores autorizan ¿Me ayudas con eso? ¿Me ayudas con Hugo? Para que él sea más organizado Para que él tenga Buena retención De lo que necesita aprender Para que él Conserve el control Y no pierda la calma Cuando lleguen situaciones De estrés Para que él sea más expresivo Más cálido Para expresar sentimientos Sí Bien Entonces yo espero un momento A que tú hagas todo eso Gracias Con ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Estoy reflejando las personas que él conoce y las situaciones en las que ha estado. Y estoy tomando de él todo lo que le impide expresarse de una manera pausada, tranquila. Y tiene que aprender a conectarse con su espíritu de una manera más sabia. Tiene que limpiar los miedos de su infancia. Su infancia fue muy traumática. Tiene muchos miedos. ¿Retiras todo eso de una vez? ¿Todos esos miedos? ¿Le haces una limpieza emocional? Son muchos. ¿Y qué son muchos para un monje tibetano? ¿Que está enseñado a meditar? ¿Controlar la mente? La eternidad, un instante, un vacío. Él está venciendo sus miedos. Ramadillo. 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 Tiene que aceptar. Tiene que aceptar. Que es un espíritu muy viejo. Somos viejos. Viejos. Y conocemos los secretos de todo. Si conocemos todos los secretos. Tienes que aprender a canalizar tu energía sexual. Tienes que llevarla por la columna vertebral. Hasta tu cerebro. El kundalini. Aprender a controlar el kundalini. En tu espalda. Hasta tu cerebro. El kundalini. Desperticia mucha energía. Hay cosas que no tienen sentido. Que no comprendo. Que no comprendo por la suerte nunca. Es un dios en la tierra. Somos dioses en la tierra. Comprende el dolor. Comprende el dolor. Comprende el dolor. El kundalini. El kundalini. El kundalini. Él tiene que comprender el dolor Y perdonarlo Te libero Te libero de todo el dolor De todo el dolor que te causaron otros Y tú sin darte cuenta lo recibiste a nombre de todos Déjalo salir tú Déjalo llevar Déjalo que Él te lo lleve todo En el más allá Hay espíritus que se llevan todo el dolor de los demás Y lo desaparece Se manifiesta a través de colores La misión que Él tiene ahora es muy grande Y tiene que estar limpio para todo El que escucha entiende Quien escucha entiende Y Él te escogió Para que lo ayudes ¿Ya? Un segundo más Dame un segundo más Solo un momento Quiero quitar otra cosa que tengo Quítalo No te aferres más No te aferres más a eso Aquello que sabemos Déjalo ir Son solo perros ¿Ya? Sí Menjao Olvidé preguntarte Menjao 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 Olvidé preguntarte ¿Qué año es en ese momento? Sí Es muy viejo todo 1850 y algo 1850 y algo Menjao Sabiendo que ustedes viven allí Que se dedican la mayor parte del tiempo a la oración A la meditación ¿Cómo consiguen el alimento? Si ustedes no ganan Dinero Nosotros somos los guías del pueblo Nosotros también trabajamos muy duro Cuando tenemos misiones Las comunidades aledañas nos alimentan Y cuando estamos en el monasterio Parte del alimento lo procesamos y parte lo traemos de la India Nuestros amigos y colaboradores de otros monasterios y otras comunidades En toda su buena voluntad nos brindan Nos brindan alimento Ahora que ya estás adulto ¿Estás a gusto en el monasterio? Sí Necesito estar aquí Porque tengo cosas que aprender Cosas del universo Cosas de Dios Cosas de nuestros padres Menjao ¿Alguna vez ustedes han tenido contacto con hombres venidos de las estrellas? Algunos de nosotros han tenido contacto físico Pero no prescindimos del contacto físico Ya que a nivel de otras instancias astrales Logramos tener contacto con entidades superiores O de diferentes esperas del universo El universo es muy puro Es muy grande Menjao ¿Cuando estos seres los visitan ¿Vienen en alguna nave o cómo se presentan? Por la topografía de la zona Las naves no pueden estar muy cerca Así que nos observan a través de distancias considerables Pero El contacto que se tiene con esas entidades superiores Es mental Telepático Y astral ¿Cuando dices astral ¿Ustedes pueden hacer viajes astrales? Con gran facilidad Nuestros lamos superiores Nuestros guías espirituales Están encargados de esas misiones Y de esas funciones ¿Esos viajes astrales se limitan Al planeta Tierra? No La mayoría son Para conversar con Nuestros grandes sabios del universo Con encarnaciones antiguas De Dalai Lama Con Abbas Con Con seres Venidos de otras regiones De la galaxia Son meramente Son meramente Ilustrativas Y productivas Para nosotros ¿Alguna vez has tenido contacto físico O visual Con alguno de estos seres? ¿La forma física de ellos ¿Cómo es? Hay muchas formas Entre ellos Formas que En la actualidad Nos asustarían Pero Al principio Es difícil controlar Esas emociones Pero Están llenos de bondad Y de amor ¿Sabes Si ellos usan Algún tipo de arma? Ya no Cuando Cuando están en contacto Con Cualquier persona De este planeta Les está prohibido Cargar cualquier tipo De De arma Ya que Puede causar Nuevamente Otra destrucción ¿Tú sabes Si ellos Utilizan Algún dispositivo Para levitar? Si Si Dependiendo De la misión Y de las obligaciones Que tengan que Que realizar En este planeta O en cualquier otro planeta Aunque Nosotros Nunca hemos visto Estas Esta eventualidad Porque vivimos En una zona Muy área Y no hay Elementos En el ambiente Que tengan que Estudiar Entonces no No tiene necesidad De hogar Ni Ni tomar muestras En la tierra Tú sabes De la existencia De las pirámides Egipcias Sí Lo hemos estudiado Muchas veces La han estudiado ¿Tú sabes ¿Tú sabes Por qué Estos seres Eligieron Egipto O México? Tengo entendido Que son centros De energía Centros De mucha energía Donde se concentra La energía Que atraviesa El planeta Constantemente Constantemente Estamos rodeados De grandes canales De energía Incluso Las naves Espaciales Se mueven A través De estos canales De energía En el universo Estas pirámides Y estas zonas Son Puntos de referencia Para ellos En el universo Y en el planeta A ver Un momentico Men ya Yo empiezo A digerir Lo que me estás diciendo Hay canales De energía Que Están por el cosmos Como ríos En el mar O ríos En la tierra Porque adentro En el mar Hay ríos Sabiendo Que la tierra Rota Da vueltas En el espacio Y teniendo En cuenta Que esos canales No están rotando Porque vienen De distancias Galácticas Inmensas Como ríos Entonces Puede ser de suponer Que el contacto energético Con la tierra No es en el mismo Punto físico Siempre Entonces No entiendo Por qué tenga que ser México O por qué tenga que ser Egipto Son puentos Coincidentes Con las estrellas Y están direccionados Así Con las estrellas Si cada cierto tiempo Se logran Reabastecimientos De energía En zonas Y áreas En el universo Coincidentes Entre ambas partes No importa No importa La rotación O la traslación De la tierra Son imanes Y siempre Están disponibles Para Autobastecerse O sea A ver Yo Si entiendo Estas zonas Son como Condensadores De energía Si Será un tributo A la energía Del universo ¿Tú sabes Si estos seres Se alimentan De algo? En su mayoría Se alimentan Del ambiente Externo Pero nunca Los hemos visto En esa función Solamente Sabemos que A través De su ropa Pueden adquirir Alimento A través De su ambiente El ambiente Que los rodea ¿Sabes Si ellos Tienen Algún tipo De metabolismo Que les lleve A necesidades Fisiológicas? No Desconozco Lo desconoces Bueno Menyao Ahora Ahora te vuelvo A preguntar Nuevamente Por Hugo Lo que hiciste Hace un momento Por él Fue suficiente Para lo que Él estaba buscando Sanar Entender O cambiar Hoy No lo sé Quizás Depende Depende De 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 su actitud Generalmente De Las manías Que Que Tiene Se adquieren A través De la vida A través De De las experiencias Ahora Depende De él Mantenerse En un nivel Pleno Y único Entonces te pido El último favor Antes de despedirnos Él tenía Un rechazo A todo lo que tuviera Que ver con Apretar el cuello Camisas de cuello Corbatas Porque tuvo un evento A los 15 años Cuando casi se ahorca Jugando en un árbol Le retiras Ya esa sensación Para que a partir De hoy Él pueda llevar Ya una vida Normal Si Bien Entonces retírales Estudios ¿Puedes terminar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es vuestra despedida en chino? Así de cortico se despiden, o sea, chao pescado como decimos nosotros. Ahora sí me traduces. Que tengas un próspero y agradable. Adiós. Ok. Ahora sí. Adiós. Déjame entonces con Hugo. Hugo, ahora haz una revisión interior. Explora todos los rincones de tu corazón, de tu alma, a ver si falta algo hoy por cambiar. Mejorar o retirar. Por insinuación de un amigo egipcio que estuvo con nosotros la semana pasada, sirviente en la época de los faraones, que me examinó en medio que yo tenía problemas de garganta. Y parece que sí, porque desde ese momento en que lo dijo yo he sentido como una especie de inicio de gripe, pero sin tenerla, pero se nota. Y él me dijo que el hígado, pues por insinuación en este momento ya no estoy tomando café, estoy tomando agua. Ustedes saben, los que me han visto varias veces que son muy cafetero. Por insinuación de Ash Raben. Y que esperamos contar con él, lo estoy invitando para este sábado, para hacer otra sesión donde hagamos todas las preguntas que olvidé hacer en ese momento. Entonces, confiemos que sí, que dentro de tres o cuatro días hagamos una nueva sesión con nuestro amigo egipcio. Ahora sí, Hugo, ya terminaste de revisar. ¿Encontraste algo o consideras que ya estás preparado para revisar? Quiero estar más en la infancia. Ok. Entonces, ve a tu infancia y sana todo lo que quieras sanar ahora que ya tienes una visión muy ampliada de que eres un espíritu anciano, que tiene ahora una vida material para superar, pulir todavía algunas facetas de tu espíritu. Yo me puedo entonces ya quedar en silencio y utilizando toda esa sabiduría que tienes de Minyao, de Favencio y de Duvaldo, puedes hacer todas esas reconexiones, todos esos cambios, para que a partir de hoy regreses ahora así expresivo, compartiendo, cariñoso, todo eso que tú hoy venías buscando sanar. Perdona, entendiendo que todos los seres que de una u otra manera te afectaron, eran también espíritus como tú en distintos niveles de evolución. Perdona, entendiendo que todos los seres que de una u otra manera te afectaron, tendiendo que nosotros profesoremos, que cuál es el tipo de milagrón, precisamente tendo una gran upstairs en el 있을 passing, con el ratito posterior mówi, «t chantillaz duro», en times de と patterns amo und Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Consideras que estás preparado para regresar ahora sí a enfrentar y disfrutar esa segunda fase de tu vida futura que comenzó? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Aspira allí la energía que te rodea y comienza a preparar tu equipaje. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, comienza a colocar todos esos regalos que vas a traer para ti. Tu hermano, tu familia, tus amigos. Para ti mismo. Todo lo que quieras traer. Abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, positivismo, expresión, compartir, afecto. Ahora voy a contar de 1 a 5, mientras vas empacando tu equipaje. Con cada número irás regresando lentamente al lugar en el que estamos, a tu cuerpo, a la hora que es. Y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir feliz, positivo, radiante, cálido. 1, comienzas poco a poco a regresar, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo a llegar a 5. 2, sigue regresando. Te sientes livianito, livianito, como si eras quitado un taco que te pesaba, que te oprimía. Y sientes una sensación interior de felicidad inmensa de haber hoy sido llevado a recordar ese pasado remoto del cual vienes. 3, sigue regresando. Te sientes muy feliz y cada día vas a estar más feliz. Y libera cualquier dolor o cualquier cansancio que haya quedado en ti, no lo necesitas, déjalo ir. Y ahora ya sientes una sensación rara, pero maravillosa en tu cuello. Como si un bálsamo de almohada hubiera colocado una capa protectora alrededor de él. 4, preparado que vas a despertar muy muy feliz. 5, despierta. 5, despierta. ¿Qué sensación tienes? Una completamente diferente. ¿Tú hablas chino? No. ¿Italiano? No. Nunca, nunca he hablado italiano. ¿Recuerdas que en la regresión hablaste en chino? Tengo una noción de que, de que hablé en chino, pero no, no recuerdo nada. ¿Recuerdas a Menya? Sí, sí. ¿Y a Duvaldo? La cara, le recuerdo mucho la cara. ¿Cómo era Duvaldo? Se parecía como a Che Guevara, barbado así, joven, pero con una tristeza muy marcada, como de la infancia. Típico chileno, pescador. Sí, pero nunca hablaba. Una persona muy callada. ¿Y cómo era Favencio? Yo creo que yo soy una combinación de los dos hoy en día, porque era una persona muy orgullosa, ambiciosa, también muy callada, y era un negociante. Tenía una esposa, pero la esposa no era muy importante en su vida, era un complemento más de la tienda en la que estaba. ¿Te acuerdas del Monasterio Potala? Sí, sobre todo de las cuartos y las habitaciones de piedra. Era muy rústico todo y había mucha oscuridad. De esas tres vidas, pues ya descarto que hayas sido la chilena. ¿Cuál te gustó más de las tres? En el Monasterio. Aprendí muchas cosas, muchas cosas del universo y del espíritu. Teniendo en cuenta que no se trató nada personal, que todo practicante se limitó a esas vidas pasadas de tanta enseñanza. ¿Permites compartirlo? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? El 5 de septiembre del 2012. Bueno. Medellín, Colombia, Aurelio Mejía y Gnosis Clínica. Fue muy bonita la experiencia. Y que hubo xenoglopsia. Señor. Y que hubo xenoglopsia. Hablando. Y que hubo xenoglopsia. Hablando. Los altos. ierten. Lo mismo. Excel.